No me equivocaba y lamento mucho no haberlo hecho, cuando apareció el primer muerto que habían desollado en el caso de Julio César de Ayotzinapa en Iguala, dije que esto era el nuevo método que iban a utilizar para infundir terror. Ha habido cada vez más y más muertes en donde la víctima es desollada y el día de ayer apareció uno más y nuevamente en Guerrero en Chilpancingo, en la colonia Lomas de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Alertaron al número de emergencias y la policía llegó y encontraron a una persona con su credencial de lector entre las ropas, pudieron identificarlo, se llamaba Orlando David Aguilar Martínez, tenía 22 años de edad. Le dejaron un mensaje a un lado y eso es lo más fácil del mundo, un mensaje que decía lo siguiente, esto me pasó por andar robando y no ponerme a trabajar, sigue la limpia huevones. Como para despistar, pero ¿quién hace este tipo de cosas? Yo insisto, esto no lo hace un conjunto de vecinos que se haya unido para detener a los delincuentes y que lo hayan linchado. No, 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 esto va más allá, mucho más allá de eso. Esto lo hacen personas que están preparadas para este tipo de cosas, esto no es tan fácil. Y nuevamente en Guerrero, ¿qué banda de criminales entrenados por quién está operando en Guerrero? Que ese lugar donde ha habido desollados en el último año, desde lo de Iguala, desde lo de Ayotzinapa, hasta el día de hoy con esta persona de 22 años. Es el nuevo método, la nueva forma que tienen para aterrorizar al pueblo, insisto, es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!